¿Cuánto conocen de la Lima antigua, de esa Lima colonial? ¿Cuánto le ha interesado de repente hacer turismo realmente en esa Lima? Que tiene una gran historia. Esta semana nuestra compañera Manuela Camacho decidió ir a conocer un poco más de las casonas de las más antiguas en Lima. ¿Y qué encontró? Que dentro de una de las iglesias más tradicionales del Centro Histórico de Lima, se están haciendo en este momento excavaciones. Y lo que descubrió es realmente una exclusiva. Con ustedes, la Lima que no conoce. ¿Tú sabes quién nació y creció allí? No. ¿Reconoces este edificio? No. Te cuento, es ese que está justamente ahí atrás tuyo. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Más valorado, más reconocido. En este lugar que quizás usted recorre a diario. No se imagina lo que aún existe aquí, a tres metros bajo tierra. Y esto se quedaría a continuar. Quizás a diario recorre las mismas avenidas, calles y edificios de esta Lima gris, a la que ya se ha acostumbrado. ¿Tú reconoces este edificio? ¿Tú reconoces este edificio? ¿Qué? Está un poquito cerca de nosotros. Ah. Ahí está. ¿De repente pasas todos los días por acá con tu moto y mi cuenta? Pero conoce verdaderamente esa ciudad que respira a nuestras espaldas y que guarda emblemáticas historias en cada esquina. ¿Reconoce usted este edificio de la fotografía? Sí, por supuesto. Un lugar muy lindo acá dentro del perímetro de la Plaza San Martín. El edificio de aquí donde estaba Roques. Roques se ve bonito y ahí se ve todo cerrado, todo silencioso. Este es un recorrido por la Lima que no conoce o que tal vez olvidó. Así que casona, estatuas y trabajos que de seguro no sabía que existían. Vamos a conocer un poco del trabajo que realizan estas mujeres. Mira, tienen que utilizar incluso una lupa especial. Ellas están sostenidas de esto, que es una especie de arnés, porque estamos a más o menos ¿cuántos metros? Yo creo que estamos a unos seis metros. Estos antiguos balcones que a duras penas se sostienen señalan el camino hacia un lugar emblemático aquí, en el corazón de Barrios Altos. Esta edificación ubicada en Barrios Altos solía ser la casa de infancia de la gran Lucha Reyes. Miren cómo está ahora. Se mantienen algunas de las estructuras de antaño, pero las paredes están así, deterioradas, tarrajeadas. Y este es el pasadizo que conduce hacia la casa de Lucha. Estas son las partes de la pared que ya se cayeron en algún momento y no fueron restauradas. En su lugar han dejado ese inmenso hueco justamente aquí, en la entrada. Hace un año que se realizó el proceso de restauración en la casa de la Morena de Oro y que ha logrado mejorar la fachada. Pero los vecinos aseguran que poco se ha hecho por subsanar el interior. La 110 es la que era la casa de un personaje icónico de nuestra historia peruana, Lucha Reyes. Y es lamentable ver el estado en el que se encuentra este lugar. Mira de qué pende el techo superior de esta edificación, que además se ha convertido en un peligro para los vecinos que actualmente viven en esta quinta. El terapia es una cosa bonita, pero también un cambio de gente acá, descuidada. O sea, con decirle los caños, los baños, todo eso se puso, pero fíjense que la han tenido que sacar. Toda esa viga que queremos nosotros cambiar, no podemos cambiar porque usted tiene que darnos la orden a la municipalidad. Y si nosotros lo cambiamos y que la municipalidad sepa, nos ponen multa. Esta zona de la quinta que se ve mucho más reconstruida, mejorada, vuelta a montar, con cimientos un poco más fuertes y renovaciones, es la que ha recibido tremenda multa por intentar mejorar la estructura original. El estado de conservación del centro histórico es resultado de décadas de abandono, ¿no? Y abandono que se tiene que revertir a partir de un plan que ya tiene la municipalidad. La casa de Lucha Reyes es un inmueble propiedad de la Beneficencia de Lima. Se hizo una restauración exterior de la fachada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Intervenir al interior. La autoridad pregunta, tiene carita sucia, si es cierto lo que dice. Para intervenir en un monumento histórico, se tiene que cumplir con una serie de normas que están estipuladas en la ley. Y es que, entre dispersos y apurados transeúntes, Lima sigue conservando casonas importantes, como aquella que lleva el rostro del poseedor de una de las mejores plumas en nuestra historia colonial. En esta antigua casona, a mis espaldas, en el Girona de Acucho, en el centro de Lima, nacía en el año 1833, el autor de las tradiciones peruanas, don Ricardo Palma. Casa que ahora funciona como un local comercial. ¿Usted sabía de quién solía ser esta casa? De Ricardo Palma. Ah, claro, la señas está muy bien informada, pero se siente usted honrada de trabajar en un lugar tan histórico. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Entonces, aquí, su foto, chic, con don Ricardo Palma. Vemos que aquí está la placa que le hace recordar a los transeúntes que este fue un homenaje que se hizo al edificio en honor a don Ricardo Palma. Pero, a continuación, mira, un letrero que asegura que se encuentra clausurado por motivos de seguridad. Pero, ¿cuánto conocemos de nuestra historia, de la importancia de estos antiguos balcones de color verde que adornan esta calle del centro? ¿Tú sabes quién nació y creció allí? No. César Vallejo. Ay, qué bruto, pocabicero. Autor de las tradiciones peruanas. Ah, Ricardo Palma. Ah, che. ¿Usted sabe quién nació y vivió aquí los primeros años de su infancia? Ah, Ricardo Palma, creo, por las tradiciones peruanas mencionaban algo que tenía. ¿Usted sabe quién nació en esta histórica casona? No te puedo decir razón, porque... Le voy a dar otra pista, mire qué buena soy. Ajá. Autor de las tradiciones peruanas. Don Ricardo. Ricardo Palma. Ah, está. En verdad no es patrimonio cultural, pues. Patrimonio cultural, ¿por qué? Son antiguas las casonas, pues. Solía ser la casa, le voy a dar una pista, de un gran autor peruano. Ricardo Palma. ¡École! ¿Qué diría el escritor si tan solo pudiera hablar? Pero mira cómo me tienen abandonado. Pero lo que usted también probablemente desconoce es que detrás de muchas mallas, cercos y lugares a simple vista clausurados, un sigiloso trabajo se realiza. La casa de Osambela es una construcción de la época virreinal. Ahora nos vamos a internar y vamos a subir hasta allá, casi 12 metros para conocer cómo se está reestructurando. Se trata de los restauradores, quienes tienen la gigantesca labor de recuperar aquello que los años y los daños han afectado. Como podremos ver es una labor muy delicada, ¿no? Se hace con un bisturí. En este momento las conservadoras lo que están haciendo es con una hoja de bisturí van retirando cuidadosamente capa por capa para llegar al acabado original. Parecen y son artistas. Ellos son los restauradores que se encargan de conservar las estructuras más antiguas de nuestra Lima. Son los bisturí que tenemos para lo que se usa mayormente para hacer el decapado, una brocha para utilizar lo que es la limpieza y las hojas de bisturí. Hoy en Exclusiva, conozca el hallazgo arqueológico más reciente realizado aquí en la Plaza San Francisco. Creemos que es la capilla de la cripta de la antigua Iglesia de la Soledad. Una iglesia que fue sepultada en 1660. Sobre esta capilla estaba el altar mayor de la iglesia, ¿no? Porque estamos más o menos dos metros cincuenta por debajo del nivel del piso. No solo una capilla, sino también unas nuevas y nunca antes descubiertas catacumbas. Es la cripta, una cripta de enterramiento que acompaña todo el recorrido de la antigua iglesia, ¿no? ¿Simil de las catacumbas? Exactamente, exactamente, pero de la iglesia de la Soledad. No teníamos idea que en la plazuela había una cripta, que en la plazuela había un muro. A través de este hueco es que han ingresado y han descubierto que aquí debajo de la iglesia había entonces también un lugar de tumbas. Este es el piso original con los azulejos originales que datan anterior a 1660. Un vasto equipo trabaja de sol a sol para mantener intactos estos descubrimientos con valor histórico incalculable. Tiene un equipo de arqueólogos y un equipo de técnicos en conservación que con mucha dedicación y delicadeza van retirando cada una de las capas. Y es que este lugar es la metáfora perfecta de esa lima que no vemos o que tal vez nos rehusamos a ver. Está allí, oculta, un poco tapada por el polvo, pero al fin y al cabo presente. Respira y resiste entre la modernidad y solo pide que se le valore como merece. Su cuidado también está en sus manos. Un agradecimiento muy especial a la gente de ProLima por la exclusiva y además un agradecimiento a Lima Antigua por la fotografía.